La información fue dada a conocer por el Ministerio de Salud Pública a través del Viceministerio de Salud Colectiva y la Dirección General de Epidemiología, quienes a la vez que informaron sobre el registro de dos nuevos casos en el país de la viruela del mono, no ofrecieron la identidad de los afectados. Sin embargo, dijeron que se trata de una mujer de 51 años de edad, residente en Santiago de los Caballeros, y un hombre de 19 años, residente en Monteplata. De acuerdo a Salud Pública, los pacientes presentan un cuadro de salud estable y actualmente están en aislamiento bajo los cuidados médicos necesarios de los especialistas en el Hospital Militar Docente Dr. Ramón Lara de la Fuerza Aérea Dominicana. Indicaron además que se realizó el cerco epidemiológico con todas las personas cercanas que han tenido posible contacto y hasta el momento no hay reporte de que hayan presentado síntomas de la enfermedad.